Vamos con un tema que dio mucho que hablar sobre el cierre de la semana pasada. Ahí está eso, bastante ruido. Estamos hablando de las declaraciones del diputado del Partido Colorado, Gustavo Subía, la Prosecretaría Nacional de Género y Diversidad del Partido Colorado, pidió a su Comité Ejecutivo Nacional que tratara estas declaraciones que hizo aquí en Desayunos Informales la semana pasada. Subía vino al programa porque está proponiendo unos cambios en la ley de violencia basada en género. Y durante la entrevista, en un pasaje, señaló que en determinadas circunstancias una niña de 12 años puede estar contentísima de mantener relaciones con un individuo de 26 años, siendo esto violación según la ley. Eso fue lo que generó más ruido de una entrevista que fue larga y que tuvo otras cuestiones, pero bueno, para hablar sobre este tema hemos invitado a Desiree Pagliarini, Prosecretaria de Políticas de Género del Partido Colorado y además diputada suplente, y a Sara Durán, que es especialista en violencia basada en género y abuso infantil. Bienvenidas las dos, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Bienvenidas. Bienvenidas. Bueno, lo primero para preguntarles es cómo tomaron, o si les sorprendió justamente esto, las palabras del diputado Subía, puede empezar la que quiera. Bien, bueno, agradecer por el espacio para hablar un poco de este tema, porque me parece que es importante que después de las repercusiones que tuvo las declaraciones del diputado, se siga reflexionando sobre el tema. Creo que lo que dejó más grande fue un espacio de reflexión importante. Las declaraciones del diputado, a mí en lo particular, me parecieron un poco felices, creo que realmente no atinó bien a terminar de expresar de manera por lo menos adecuada a lo que es la temática, que es muy delicada, que es una temática especialmente sensible, que se puede prestar a malinterpretaciones de manera muy particular. Creo que justamente sus declaraciones apuntaron a que se exacerbara una forma de expresar un tipo de violación que existe, y que lo que el diputado decía es que, bueno, él lo había visto en su cotidiano que hacer como fiscal, pero el mensaje terminó siendo bastante mal expresado. Y creo que si en definitiva el diputado, que después intentó rectificarse, no quiso decir lo que quiso decir o como se expresó acá, por lo menos el mensaje de eso fue lo que llegó. Y eso es a lo que nosotros desde la Prosecretaría vimos de orden y necesario decir, bueno, no, si acá hay una mala interpretación, si a la gente le está llegando este mensaje, la Prosecretaría tiene que salir a respaldar, que somos la Prosecretaría que asesore en ese tema, en el Partido Colorado, tenemos que salir a decir claramente que esto no es así, que técnicamente nos parece que es incorrecto, de todas maneras Sara, que es la especialista, va a aclarar del tema, va a ahondar sobre eso, pero técnicamente no es correcto y además la forma en que un diputado y un precandidato del partido tiene que expresarse con temas tan complejos, no puede ser de forma tan lineal y tan un poco burda como lo hizo el diputado en esa mañana acá con ustedes. Entonces nos pareció que era muy necesario decir, el Partido Colorado no piensa de esta manera o por lo menos no respalda expresiones que se hagan de esta índole. Así que por ahí arrancamos y le pedimos al CEM que hoy justamente va a dilucidar este tema, que bueno, vea cómo le parece ir abordando la temática, pero que es necesario abordarla. Porque cuando los mensajes se transmiten mal, lamentablemente la ciudadanía se puede quedar con conceptos muy erróneos que pueden llegar a ser un gran problema. Después abre puertas, abre puertas peligrosas a decir, bueno, capaz que esto es así, capaz que no es tan relativo que una niña de 12 años esté con una persona mayor porque puede sentirse contenta, puede prestarse a mil interpretaciones que son absolutamente peligrosas. Vos entendés que lo que señala el diputado en cuestiones legales es correcto, solo que está expresado de una forma que puede generar confusión. Porque él siempre habló de que era una violación, lo que pasa que la forma en la que lo expresa es lo que genera confusión. Lo que creo que técnicamente yo veo un error más contundente, pero reitero, Sara Capaz, que después puede explicar más lo técnico y puede dar, porque además hay una cuestión doctrinaria que ha ido cambiando y evolucionando en el derecho penal con el tiempo, que ya pondrá sobre eso. Pero lo que yo sí creo es que lo que veo más contundente o más complejo es cuando el diputado hace mención de que no hay violencia, cuando igual la violación puede ser violación, pero sin violencia porque la chica puede estar muy contenta o puede ser satisfecha. Bueno, eso a mi entender es un grave error, porque aún cuando exista, primero es violación siempre, eso lo tenemos claro, pero aún cuando la chica pueda presentar una condición de felicidad aparente, en realidad sigue existiendo una asimetría compleja y que no se puede desvincular del hecho en sí, que es la diferencia de edad y que la persona tiene 12 años. Con 12 años puede ser intimidada, manipulada, tergiversada de un montón de maneras, así que la violencia no tiene por qué ser solo física, puede ser perfectamente psicológica, puede ser emocional, puede traer secuelas a posterior incluso, entonces no es tan sencillo. Pero bueno, creo que Sara puede... Es gravísimo, primero que nada, las declaraciones, sobre todo lo que decía recién, deciré a las interpretaciones que luego se dieron, y yo pienso más que nada en las víctimas, en las víctimas que lo escuchan, que lo ven a un precandidato a la presidencia por mi partido y además representante nacional, la responsabilidad que tenemos que tener cuando estamos en los medios y cuando hablamos y a quién llegamos, y el respeto también que hay que tener, porque una niña puede estar... Primero que nada, técnicamente es una niña, tiene 12 años, el código de la niñez y la adolescencia dice que somos niños hasta los 13 años, a partir de esa edad pasamos a ser adolescentes, hasta los 18, y por otra parte también, el término contentísima, yo pienso, una niña de 12 años teniendo relaciones con un hombre de 26 años, ¿qué hay detrás de esa historia de vida? ¿Qué hay para que una niña llegue a ese momento? Y quizás ese fue el que la trató mejor, y por eso capaz que está contentísima, le compró un celular o la llevó a dar una vuelta en el auto, o después la llevó a comer. Pero además de eso, lo más grave de todo esto, y que eso a mí lo que me dio para interpretar y para venir acá, es que fue peor la enmienda que el soneto, porque luego en X los cruces que hemos tenido han sido peores, porque luego llegó a hablar del consentimiento emocional, que ahí me refiero a todo lo que expresó muy bien recién decidé, lo que tiene que ver con la violencia emocional y psicológica que está viviendo una niña de 12 años respecto a un adulto de 26, y por otra parte, yo lo veía como lo interpretaba, y es poco más que sí, él nunca niega, por supuesto que es delito, pero yo lo veía como, bueno, mirá, disculpa, te tenemos que meter preso porque lo dice la ley, pero quedate tranquilo que yo entiendo que ella quería, porque esto también se interpreta, se puede ver desde esa forma, y también recogemos muchas veces en la sociedad este tipo de interpretaciones, no, pero mirá que ella decía que sí, pero si ella quería, ella estaba contentísima, ¿me explico con esto? entonces es un tema que no puede entrar más que nada en una campaña electoral, no de esta forma, si queremos polemizar y si tenemos un estilo que es confrontativo con determinados sectores políticos, busquemos otros temas, pero este por favor no, porque es un tema que nos trasciende, y como personas políticas que somos, porque además yo soy una mujer política, integrante de la red de mujeres políticas, por mi partido, por el partido Colorado, tenemos que tener presente que tenemos una responsabilidad enorme en trabajar en los espacios donde el Estado tampoco está presente, y tenemos que seguir ahondando en el tema del abuso infantil que es fundamental, yo diría que el diputado tendría, no sé, no se ha querido retractar, bueno, por lo menos reflexionar sobre este tema, porque lo que decía un poco de Cire también, porque él menciona luego el artículo 91 del Código Civil, cuando habla de mujer de 12 años, primero que nada, esa era la vieja pubertad legal que venía del derecho romano, que cambió con la ley de matrimonio igualitario, y por otra parte, a partir del año 2004, tenemos un código de la niñez y la adolescencia, que tiene otros términos allornados, porque estamos hablando de un código civil de mediados, finales del siglo XIX, contra un código de la niñez y la adolescencia, con una convención internacional del niño detrás, que es del año 89, y un código de la niñez y la adolescencia del año 2004, esos términos ya no se emplean, por eso era un poco lo que decía de Cire, es una terminología que ya está totalmente perimida, sin duda. Decía de Cire que hoy van a plantear el tema ante el CEN, ¿qué es lo que esperan que ocurra a partir de eso? Bien, sé que se va a tratar, nosotros enviamos esta misiva el día jueves, esperando que se reflexione un poco sobre el tema, creo que va a haber por lo menos un consenso en hablar del tema y ampliarlo, y bueno, el CEN determinará como órgano ejecutivo del Partido Colorado, que es lo meritorio en esto, capaz que nos pueden llegar a llamar a la Prosecretaría para que explique o amplifique sobre la temática, o quizá hablen con el diputado, realmente no lo sé, porque eso queda de parte de lo que disierna el órgano hoy. Y cuando esperan una retractación de parte de él, ¿en qué sentido la esperan? ¿Qué es lo que esperan que él haga? En lo personal, entiendo la personalidad de cada uno, entiendo perfectamente cómo es el diputado Subía, en cómo se maneja, no voy a entrar en eso, porque cada uno tiene ese estilo. Lo que personalmente consideramos es que, que por lo menos lo reflexione, ya es bastante, porque somos de otras generaciones también, y porque tenemos que entender que el mundo cambió, y que antes teníamos normalizadas situaciones que no tienen que ser normal, de la misma forma que pasa con la naturalización de la violencia en general. Y también he escuchado a otros legisladores hablar de que este es un tema de violencia de género, como si fuera la violencia de una mujer basada en género. No es solamente eso, es un tema de maltrato infantil, es un tema que si quieren discutir la ley 19.580, bueno, la discutiremos en otro momento, pero no puede entrar acá. No es un tema para tratarlo así, para nada. Esto es un tema que nos trasciende. Tenemos un problema muy serio en materia de abuso infantil. Y hay víctimas del otro lado que nos están escuchando. Y hay mucha culpabilización detrás de una víctima de abuso. La víctima, por lo de contentísima, porque habrá disfrutado como sea que se interprete, se siente muy culpable después de eso. Y tiene 12 años, le afecta el resto de su vida. Hay gente que vive esto como una condena, que lo lleva a su vida y que la lleva a situaciones desesperantes, hasta el suicidio. O sea, hay que tener muy en cuenta que este es un tema muy serio y que nos afecta muchísimo como sociedad. Y yo creo que también la reflexión debe ser, a ver, su vía marcó como un primer paso, pero creo que esto debe ser una reflexión para todos los precandidatos y para todos los legisladores y las legisladoras que vienen y tienen un momento de expresión en un canal de televisión o en cualquier medio público, en que se debe ser responsable en lo que se dice. Porque muchas veces quizá se tiene la intención de tratar un tema con determinado mensaje y el mensaje no llega bien o el mensaje de alguna manera se distorsiona o la persona, a raíz de sus propias concepciones jurídicas o morales o filosóficas de determinado tema, termina abriendo un tema muy delicado a que se vuelva, se retroceda, por lo menos haya una especie de guiño a que se pueda llegar a retroceder o empezar a visualizarse esto de manera arcaica, como ya Sara dijo, que ya ha ido evolucionando el derecho penal y en materia de lo que es abuso infantil, conciencia sobre lo que es la infantilización, sobre el consentimiento, etcétera, etcétera. Entonces, es también un llamado a la responsabilidad. O sea, nosotros dejemos de lado de que sea puntualmente su vía, en este caso fue su vía quien lo hizo, quien tomó estas declaraciones. Pero es un tema general, es muy importante que en estos temas no se juegue, que se sea responsable. A propósito de toda esta discusión, leía una reflexión que publicaba en sus redes sociales la diputada también del Partido Colorado, María Eugenia Rosselló, que me parecieron muy interesantes. Entre otras cosas, ella planteaba la discusión de si había tanta diferencia entre una niña de 12 y la de 13 a la hora de tener esa posibilidad de consentir una relación con un adulto mayor a 8 años. Y ya lo planteaba en los términos de decir, bueno, si con 13 también no, terminaba siendo muy chica para tener esa potestad y dar ese debate, que ha tenido modificaciones, porque de hecho esto se corrigió con la LUC, antes los límites eran mayores todavía. 12 y se aceptaba entre 12 y 15 años, y luego la LUC lo subió a 13, y también está la diferencia de los 8 años. Pero primero que nada, yo también leí las declaraciones de María Eugenia Rosselló, la diferencia entre 12 y 13 años en un adolescente es importante. Depende, no nos vamos a ir a generalizar, sino un caso concreto, y eso más bien es un tema de expertos en materia de psicología infantil, y lo que sí puede haber una diferencia entre los 12 y los 13. Si pensamos nosotros, cuando teníamos 12 y 13 años, un año en la adolescencia es algo importante. Pero sí comparto lo que plantea la diputada Rosselló en ese sentido, porque qué tanta diferencia hay entre una nena de 12 y una... Porque la ley emplea ese término, porque claro, la ley tiene que hacer una tabla rasa, en algún momento tiene que poner un límite. De la misma forma que la edad de imputabilidad es a los 18, y no es a los 16, ni a los 21, y bajamos la mayoría de edad a los 18, son realidades que la ley, bueno, tiene que generar esas ficciones jurídicas, que no van acompasadas con el caso concreto, que tanta madurez tenga o no tenga una persona. Por eso, me parece que acá tendríamos que ser, en eso sí lo comparto, mucho más exigentes en materia de límites de ley, porque 12 años, no, ya no, es realmente de otra época, también de aquel tema de los matrimonios adolescentes, o de las mujeres que, las chiquilinas que no podían elegir su destino, hoy día, eso tenemos que despertar, el mundo, repito, el mundo cambió, tenemos que ser muy responsables, como decía Deciré, en lo que decimos, no podemos entrar en este tema, sino más. Deciré, Pagliarín y Sara Durán, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias a la audiencia. Muy amables.